Textos Políticos y Sociales 1 Módulo 7 Análisis de la obra de Plutarco En el análisis valorativo de la obra de Plutarco se tiene que el propósito de los reformadores agrarios era aumentar el número de ciudadanos que desempeñaran esta función Combatieron contra la concentración de la riqueza en unos pocos Consideraban la propiedad como lo que se les debía a los ciudadanos La propiedad puede ser una condición que tiende a lograr una mejor ciudadanía Agis, Cleómenos y los Gracos se opusieron a los oligarcas y usaron sus exigencias de propiedad como medio para democratizar la constitución De acuerdo con Aristóteles, la posesión de la propiedad es un requisito si el gobierno va a ser oligarca Si pocos poseyeran la mayor parte de la riqueza, la maniobra para repartirla sería democrática Si muchos propietarios deben poseer más para calificar como ciudadanos, la maniobra sería oligarca Estos hombres llevaron a cabo una expropiación Pero, ¿se justificaban los medios que fue quitar propiedad a los ricos para lograr el fin darla a los pobres? Aunque esas reformas estuvieran motivadas por el deseo de promover el bien común pudieron ser mal interpretadas por el pueblo Hubo más interferencia en los tiempos antiguos Actualmente, la estructura fiscal es un instrumento para lograr una política económica e igualdad en la propiedad Gracias por ver el video Gracias por ver el video